bienvenidos a este nuevo vídeo amigos en el cual ahorita me encuentro aquí en este parque ubicado aquí en guadalajara jalisco la ciudad que me vio crecer la ciudad en la que hemos hecho vídeos muy muy virales aquí en mi canal no sé si recuerden a la señora palomés que ahorita acordándome de ella que habrá que habrá pasado y si sabes de quién hablo comenta y te dejo corazoncito así y hasta te contesto wey porque si sabes de quién hablo eres suscriptor fiel de los viejos así que pues bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual como les digo estamos aquí en guadalajara jalisco en este parque ubicado aquí en esta ciudad tiene un nombre de montenegro monteniga el parque montenegro muy popular aquí en la ciudad ubicado en una carretera en la cual hay bastante bastante tráfico siempre que vengo a este parque que es muy raro cuando vengo pero cuando vengo me toma como 15 20 minutos en carro ahora me tomó como 40 minutos llegar hasta acá pues hay un chingo de tráfico ahora les estoy mostrando cómo es que el pinche tráfico está a lo cabrón a lo mejor por la gente que viene del otro lado del gabacho y ya traen los dólares para gastar es por eso yo creo que ese es el tráfico wey por toda la gente que viene y aparte porque ya son vacaciones pero bueno amigos bienvenidos a este nuevo vídeo como ya vieron en el título les voy a mostrar el bike check de mi bicicleta ya no suelo hacer ese tipo de contenidos de tutoriales que mostrarles las bicicletas que tengo y todo eso pero ahora no sé qué les llamó la atención de esta bicicleta tal vez el color no sé la neta bueno la neta de esta bicicleta es una bici muy muy perra wey el color más que nada las piezas que tiene es muy muy llamativa no es porque sea mi bicicleta pero si la neta si es llamativa la bicicleta y la neta está muy perrita tal vez va a ser el bike check por si no sabes que es un bike check es cuando muestras a detalle las piezas que tiene las marcas cuánto vale y todo eso verdad así que pues vamos a empezar con este vídeo y pues lo voy a grabar aquí amigos voy a grabar aquí el bike check aquí en este pasto este vídeo va a tratar de puro hablar 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 y ya a mostrarles a detalle la bicicleta así que pues sin más palabras empezamos con el bike check y bueno plebada pues vamos a comenzar con el bike check vamos a empezar con los puños por si no sabes a esto se le llama puños o esto donde agarras donde siempre tus manos van bien agarradas del volante pues son los puños verdad estos son unos puños la neta ni sé ni qué marca son wey son cinemas fíjense para que vean son unos cinema que valen como unos 280 pesos nuevos nuevos ya han de valer como ciento y tantos pero nuevos valen 280 por ahí ponle ponle así que aquí van 280 pesitos en la barra tenemos un hachado de cuatro piezas muy perrita la verdad no sé cuánto ande en el mercado pero vamos a poner que vale unos mil ochocientos por ahí casi siempre estas barras de cuatro piezas son caras mil ochocientos así que pues la perrita la perrita aquí en el poste tenemos un from este from quiere decir que pues tiene la tapa aquí adelante wey está muy perro es un pool no sé de qué corredor sea la neta es que la neta ya ni veo mis bicis amigos pues sepa la madre pero ahí dice un nombre bien raro yo también sepa quién chingue va a ser ese wey el juguete men juguete men pero este puesto debe valer como unos mil quinientos por ahí ahí súmenle mil quinientos barritos a lo mejor más caro no lo sé en la tijera tenemos una cool muy perra esta tijera neta me gustó bien mucho cuando la compré o sea cuando compré la bicicleta y la tijera y dije ah perro se mamo esa tijera yo creo yo creo que debe valer como unos dos mil quinientos dos mil quinientos en la parte de abajo tenemos los diablos los cuatro diablos los compré en un tiempo estos los compré yo en los cuatro me gasté como mil novecientos pesos o sea no sé cuánto costan como 450 pesos cada uno por ahí más o menos los de adelante son cool y los de atrás son fiel éste así se llaman las marcas están algo raras pero si son el nombre de las marcas de las bmx verdad en las llantas tenemos una cinema que yo creo que han de valer como unos mil content de valerras yo creo que han de valer como unos mil seiscientos pesos 1500 pesos nuevas nuevas o sea todo el precio que yo estoy dando es nuevo verdad o sea si compraran las cosas nuevas porque ya se que van a decir no mames ya no valen eso wey ya están muy gastadas wey cállese a la verga y vea el fin tu video a ver como unos mil seiscientos pesos nuevas wey están muy perras les recomiendo wey y pues en los aros tenemos unos chado doble capa muy perros los chados están muy perritos wey yo creo que han de valer como unos cuantos crees que valgan yo creo que han de valer unos no sé wey como unos dos mil pesos cada uno o sea cuatro mil pesos en los dos creo a lo mejor me exageré pero chingos madre yo creo que vale eso no la masa delantera tenemos la odyssey cual odyssey es wey pues no sé wey pero está bien perra wey es la la bandero wey la bandero pro si la verdad es la pro si es la odyssey bandero pro esta si está carita yo creo que debe valer unos dos mil barros nueva o 1800 por ahí no sé dejémoslo en 1800 o a lo mejor más cara no sé la neta pero bueno ya tenemos la parte de delante ahora ya quedó bien clarito verdad en el cuadro tenemos un cuadro azul muy perrito de la marca que del corredor nathan williams este cuadro nuevo si vale con unos de 7 mil a 8 mil pesos creo que en algunas tiendas lo dan como en 7 mil 500 vamos a dejarlo en 7 mil 500 verdad la verdad si es carito está muy perrito el cuadro este es medida 20.5 el que yo tengo el 20.5 wey la barra se me olvidó decir pero es 9 9 cerrado mi bici está mucho a parrita wey y eso me gusta en mi asiento tenemos un band que de hecho huele a mierda wey huele bien bien pero esta madre wey ustedes saben por qué lo sabrán es un cool colaboración con band yo creo que está de valer unos mil pesos o hasta 1500 porque cuando son colaboraciones pues vale más caro verdad yo creo que de unos 1200 1200 vamos a poner aquí 1200 en el pivotal el pivotal es donde va agarrado el asiento carnal este es un bsd un bsd ha de valer unos 500 pesos y pues bueno en los pedales donde van siempre los pies acá bien agarraditos son cinema yo creo que han de valer unos 500 pesos nuevos las palancas son unas cool han de valer unos tres mil pesos son de dos piezas eso está muy perro tres mil pesos el avance o sea este es el avance estoy aquí la estrellita es un necklace ese ha de valer unos 1500 yo creo que de valer unos 1500 pesos si o un poquito más 1500 vamos a dejarle la cadena wey es medio eslabón shadow está muy perra wey esta madre para que te truene no primero se truena el mono después la cadena yo creo que ha de valer unos 700 pesos 700 sí 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 y pues en la masa trasera tengo una free coaster izquierda que es la odyssey clutch simón esta sí vale cara yo creo que han de valer unos de tres mil quinientos pesos a cuatro mil pesos la neta si me equivoco ahí corríjanme pero si es una masa cara wey y pues en los valeros del centro el mit tengo unos cinema si echado no sé qué se refiere está esa marquita que tiene y huevo y que serán wey yo creo que no no es cinema wey uno creo que son demolition pero que si han de valer unos 500 pesos de 500 a 700 pesos 600 no está ni yo 600 pesos los puros valeros de aquí y los valeros de acá del telescopio no sé qué marca sean wey aquí dice son unos a odyssey han de valer unos 500 pesos y pues ese es el bike check así que pues ya lo tienen ahí carnales yo creo que si se ha de valer un bar o la bicicleta unos veintitantos miles de pesos ha de valer la bicicleta verdad así que pues espero les haya gustado wey el bike check la neta está muy perrita wey está perrita está perrita a la madre amigos no pues ya voy a terminar con este vídeo con este bike check última hora como acaban de ver pinche truco me mandó a la chingada wey me lesioné la muñeca la traigo lesionada más que nada por eso pues me lastimó un poquito si no lo hubiera traído lesionada pues todo chido verdad pero pues no es el caso así que pues ya nada aquí estuvo el bike check un vídeo muy cortito más que nada a pura hablar a los wey solamente les quiero enseñar el bike check para toda esa gente que me está diciendo eh wey enséñenle la pinche bike car no sé el amor un cabrón pues ya lo tienen racita este así que pues ya nada espero les haya gustado el vídeo espero les haya gustado la bici si no les gusta pues no hay pedo wey vale madre wey a mí tampoco me gusta así que pues ya nada nos vemos en otro videaje y pues vale madre razaquilo ahorita lo que voy a agarrar va a ser el pinche tráfico wey vean no me terminó el vídeo hasta enseñarles el pinche tráfico para que vean de lo que hablo wey no van a comentar ya wey por qué grabas y manejando wey cállese cállese la boca no no comente ustedes si voy a comentar mamada no comente porque ni lo voy a eliminar en cuanto a ver si comentar lo elimino wey así que solamente comentó en vano así que caíse vean plavada vean el pinche traficar wey ya lo vieron ya lo vieron ve nomás ve nomás eso 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 no 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 no